Esta vez os traigo unos proyectos diferentes porque me he propuesto hacer un reto, hacer proyectos de electrónica pero sin utilizar arduino porque de esta forma creo que se entiende mucho mejor como funcionan los componentes además, por qué no decirlo, los microcontroladores como arduino o sp32 son bastante caros así que si tienes pensado hacer un proyecto con arduino muy simple que solo utilice leds, condensadores y este tipo de componentes quédate a ver este vídeo porque seguro que te interesa en concreto para los tres proyectos que os voy a enseñar voy a utilizar el circuito integrado NE555 y bueno, algunos componentes más simples como leds, resistencias, condensadores, etc. Una pregunta frecuente que me hacéis por Instagram y en Youtube es que dónde consigo los componentes electrónicos en mi caso yo los compro todos en UT Source porque la verdad es que tienen muchísima variedad y ellos mismos se encargan de fabricarlos, venderlos y enviarlos por los que salen a muy buen precio hacen envíos por toda España, México, Argentina, vamos, Latinoamérica en general, bueno, todo el mundo yo creo y la verdad es que estoy muy contento porque de momento no he tenido ningún problema con ninguno de los componentes que me han enviado sí que es verdad que solo he pedido componentes simples como condensadores, resistencias, algún que otro sensor pero bueno, cosas simples en definitiva, pero aún así estoy muy contento así que nada, como estoy muy contento con ellos os dejo un enlace en la descripción a su página web que tienen un podcast, tienen una newsletter, así que si os interesa la electrónica, los componentes nuevos que van sacando y todo os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que es muy interesante mirad, os voy a enseñar una cosa que acabo de encontrar porque cada día que me meto en esta página encuentro cosas nuevas y esto sí que me ha parecido muy muy útil aquí hay una calculadora de resistencias que tiene para 4 y 5 líneas esto lo acabo de ver, os lo prometo y le puedes marcar los colores y te dice exactamente el valor y la tolerancia y la resistencia y es tanto para 4 líneas como para las resistencias que tienen 5 líneas y luego también hay más calculadoras pero ya no las he investigado pero bueno, esta sí que me ha parecido muy muy buena idea y la verdad es que joder, esto sí que ahorra mucho tiempo y te dice incluso el valor en ovnios o sea, la tolerancia en ovnios en vez de en porcentaje nah, esto es muy buena idea, la verdad, esto sí que lo recomiendo muchísimo buah, anda que no he echado yo aquí ahora mirando la tablita con los colores pero bueno, vamos allá con el primer proyecto que voy a hacer que se trata de que un LED parpadee todo el rato utilizando solo el N555 obvio que con Arduino esto es facilísimo de hacer pero como he dicho antes, la finalidad de este vídeo es hacer proyectos sin utilizar Arduino o un SP32 tenéis el esquema de conexiones así como todos los componentes necesarios en mi página web os dejo también un enlace en la descripción para que podáis encontrarlo sin ningún problema así como explicación rápida, el N555 es un circuito integrado que tiene 8 pines a su alrededor ¿y cómo funciona todo esto? pues el de N555 cuenta el tiempo que pasa desde que pulsas el botón trigger hasta que alcance el valor del threshold una vez ha llegado, activa la salida o output luego se reinicia y vuelve a contar y así sucesivamente así que es una especie de timer o un delay también se puede ajustar el tiempo que tarda en hacer esto con el pin reset y el voltaje de control y eso es básicamente como el N555 ayuda a controlar las cosas con el tiempo además como podéis ver en este proyecto estoy utilizando un potenciómetro que va a servir para cambiar la velocidad de parpadeo del LED este parpadeo se produce gracias a la electricidad que se almacena dentro del condensador electrolítico de 100 microfaradios cuando este se carga el LED se apaga y cuando se descarga el LED se enciende básicamente actúa como una batería el segundo proyecto es algo parecido pero diferente esta vez vamos a usar el control del tiempo para hacer nuestro propio metrónomo electrónico que nos ayuda a marcar los compases de la música esto puede ser muy útil si estamos tocando un instrumento como una guitarra o una flauta o cualquier instrumento de música en general que nos permite marcar los compases de forma que no perdamos el ritmo para esto vamos a utilizar un buzzer pasivo que nos va a emitir el sonido y dos LEDs en paralelo que se iluminen marcándonos los tiempos también de forma visual al igual que antes el tiempo lo podemos ajustar con el potenciómetro de 50 kOhm que vamos a utilizar un proyecto muy fácil de hacer y que a simple vista parece algo muy simple de hacer con Arduino pero que como os he dicho antes para este tipo de proyectos Arduino o el SP32 no es necesario utilizarlo los resultados que estáis viendo son increíbles me parece que funciona perfectamente como se van variando las luces, como se van encendiendo y apagando a la vez que el buzzer marca los sonidos de forma correcta sin duda un proyecto que recomiendo muchísimo para todos aquellos que toquéis algún instrumento y no os podéis permitir un metrónomo tradicional ahora que ya sabéis como funciona este circuito integrado y todas las aplicaciones que se pueden hacer con él vamos a llevarlo un poquito más allá este detector de metales que estáis viendo lo hice en el canal hace un tiempo os dejo por aquí un enlace para ver el tutorial completo por si os interesa pero bueno como estáis viendo la principal característica es que en vez de estar hecho en una protoboard está hecho en una placa de prototipado y con todas las conexiones soldadas esto lo hice porque es un proyecto un poco más grande y que me gustaría mantener en el tiempo y la verdad es que estoy orgulloso con los resultados porque funciona perfectamente como veis está hecho solo con un circuito integrado N555 y sin ninguna duda uno de los proyectos que más me ha gustado hacer en este canal lo utilizo bastante a menudo para enseñárselo a mis compañeros y también para mostrarlo en algunas ferias a las que he ido y parece mentira que esté hecho solo con 5 componentes electrónicos este detector de metales es capaz de detectar metales valga la redundancia a varios centímetros y con mucha precisión pero si queréis que os traiga un detector de metales mucho más potente y más grande y que alcance objetos metálicos más lejanos ponédmelo por los comentarios y os traeré uno que he visto que es de rush y no sé qué y que funciona increíble en definitiva espero que os haya gustado este circuito integrado que os he traído esta vez porque la verdad que me parece que es uno de los más importantes que se han creado tiene multitud de usos y es súper potente además tenéis un montón de información en internet sobre su funcionamiento como lo podéis crear vosotros mismos solo con transistores está el circuito público en internet y nada espero que os haya gustado este vídeo si queréis que os traiga más vídeos así de electrónica o si queréis que entre un poco más en profundidad en el funcionamiento interno de este tipo de circuitos integrados simplemente ponédmelo por los comentarios y yo lo haré también os dejo en la descripción todas mis redes sociales tanto tiktok como instagram como todas las que os podéis imaginar porque estoy subiendo bastante contenido a diario y podéis ver un poco más a qué me dedico en mi día a día así que nada los que os habéis quedado aquí hasta el final os quiero anunciar una cosa y es que en la página web dentro de poco se van a venir muchas novedades voy a empezar a vender placas así como a realizar proyectos de arduino así que si estáis interesados mandadme un correo electrónico para ser los primeros en enteraros de cualquier novedad y nada nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo